Música ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una edición más del programa Somos Vecinos de la Municipalidad de Coyey que en esta ocasión, acá en Dependencias de Santa María, a quienes aprovechamos de saludar porque están de aniversario en este 12 de septiembre. Saludamos de inmediato también a nuestro maestro Ulises Velázquez, que ya le contaremos por qué está acá, y a nuestro alcalde. ¿Cómo estás Ulises? Muy bien, también saludo a Radio Santa María en su aniversario, que lo disfruten, es una institución reconocida por todos nosotros, así que estamos felices, mucho más relajados. Más relajados, sí, así lo veo. Alcalde, ¿usted está más relajado? Un poquito más relajado, tranquilo, ya pasaron los nervios de la presión de lo que significó nuestro encuentro de orquestas en el gimnasio regional, porque aunque los televidentes no lo crean, uno está muy pendiente de todos los detalles, no vaya a fallar nada de lo que se prepara, y ahí hay que reconocer el trabajo de todos los funcionarios de Dirección de Educación, funcionarios de la Municipalidad de Coyay, que Ulises con todo su equipo de trabajo, la gente de la Corporación del Deporte, la gente de la Corporación Cultural Municipal, aquí se movió mucha gente para que esto resultara. Bueno, me salté el saludo para los televidentes, por supuesto, y el saludo para Radio Santa María en este aniversario, este nuevo aniversario, y como bien decía el maestro, un reconocido medio que hoy día está posesionado y con un lugar privilegiado de reconocimiento a la ciudadanía por su contribución en las comunicaciones y en el nexo que mantiene principalmente desde la radio con el mundo rural. Eso hay que reconocérselo, y acá en Coyay, que urbano, tiene una gran audiencia, y en la región en general. Así es que partimos un poco medio detrás para adelante, pero sí, quiero entregar un saludo muy afectuoso a la gente, a los funcionarios, a quienes hacen posible la vida de Radio Santa María. Bueno, yo quiero contarles a ustedes, porque algo adelantaron el alcalde junto con Ulises, este sábado se vivió una gran jornada en donde fue posible hacer una orquesta con más, no, un concierto, digo, con más de 300 niños que forman parte del programa Tocando Sueños. Todo este programa desplegado en esta gran actividad. Ulises, ¿cuánto tiempo les tomó prepararse finalmente para este gran proyecto que ahí pueden ver ustedes en las imágenes fue un éxito? Bueno, este encuentro fue programado en febrero de este año. Ya. Tomamos la decisión de realizarlo. y ahí comenzamos a trabajar. Las primeras reuniones, recuerdo, fueron en el mes de marzo. Hicimos un plan de trabajo semanalmente para tratar de ver si podíamos lograrlo y en el mes de mayo ya nos dimos cuenta que podíamos realizarlo. Fue realmente una apuesta. El programa tiene tres años de vía, cuatro, vamos a cumplir. Y hay orquestas que están recién comenzando. Entonces, lo que nosotros como principio dijimos que queríamos que primero que si íbamos a hacer el encuentro, juntarlos a todos, todos los niños tocaran. Y como nosotros ya tenemos experiencias de otros encuentros, no sé, de otras situaciones musicales vividas, yo no quería repetir algunas cosas que se siguen dando en donde los niños no se sienten partícipes, en donde los niños la pasan mal, donde los niños finalmente son tomados como instrumentos para un objetivo final que muchas veces no va con el espíritu de lo que queríamos hacer nosotros. Entonces, dijimos ya, vamos, coloquémonos mano a la obra, hicimos un repertorio, contratamos los músicos regionales, que fue también una apuesta, confiar en los músicos que estaban, que son de muy buena calidad, los cantantes que están ahora acompañándonos y que para ellos también fue una tremenda experiencia. Y además el público pudo bailar con ellos, disfrutar de... Se pasó rapidito el concierto. Sí, fue muy rápido. Sí, fue todo muy rápido. Bueno, aparte la visita del... Está, pero feliz cantando. Aparte también, un hito importante también es que tuvimos 3.000 personas en el público, de público. Entonces eso ya es una... Hay que resaltarlo. Y felices, felices también con la visita de María Cecilia Toleo, con una tremenda calidad humana y para qué decir de Maestro Valentín Trujillo que también siempre nos enseña. Sí, claro. Bueno, ellos estuvieron, además, se repitieron el plato, pudieron ver distintos públicos, tanto viernes como sábado. Vamos a hablar de eso, pero yo quiero preguntarle al alcalde, usted tiene que haberse sentido muy contento, además, porque tenía familia ahí tocando. Familia, futuros músicos ahí en su familia. Efectivamente están ahí tocando mi hija, que es parte de este proyecto hace bastante tiempo ya, y mi sobrina, mi sobrina que se llama Camila Peña y que ella es parte de los monitores que hacen posible este programa. Ella partió con Ulises cuando estaba, no sé, por allá por quinto básico. Quinto, cuarto básico. Cuarto, quinto básico, muy pequeña. Y de hecho, ¿cuál es el fenómeno de este? ¿Qué importancia tiene? Cuando Camila, a su corta edad, tenía presentaciones en distintos lugares, partía toda la familia a ver a Camilita, a ver cómo tocaba. En el fondo es como una chachería de uno ver a su sobrina, o en el caso particular, ver a la hija, que me imagino yo muchos padres fueron a disfrutar justamente eso, ver a sus hijos, presentándose ante un público importante. importante y que abre posibilidades, entran a darse oportunidades, se van reforzando también valores. Hay puro ganar-ganar en estos proyectos y en estos programas, así que nosotros nos sentimos muy, muy contentos de haber hecho esta apuesta en definitiva. Nos decía María Cecilia Toledo que ahí podemos ver en las imágenes, ella es una connotada meso-soprano, que además es gestora cultural, es embajadora de la música chilena a nivel internacional y que ella estaba tan contenta con todo este impacto musical acá en Coyhaique que dijo, ella lo dijo, que se iba a encargar de contarlo en cada lugar donde ella estuviera, porque les había sorprendido mucho, lo mismo dijo el maestro Valentín Trujillo, que si algo que a él le llegaba pero hasta el fondo del corazón era ver a niños músicos. ¿Cómo sienten ustedes? Les dejo ahí, alcalde, Ulises, estos comentarios de dos grandes de la música. Bueno, obviamente sentirse feliz, saber que estamos haciendo un trabajo profesional, que estamos preocupándonos de los detalles, preocupándonos del proceso, siendo ordenados, teniendo paciencia también con el programa y también sabiendo que se están cumpliendo metas, estamos paso a paso, de menos a más estamos logrando conformar algo inédito. Esto es inédito, tener 300 músicos en una comuna, de una comuna, tocando al mismo tiempo, es inédito. Pero tiene 100 al mismo sistema, educacional, de eso estamos hablando. Porque tú puedes tener mucho en otras ciudades, muchos músicos, pero los tienes de diferentes instituciones, acá estamos hablando de nuestras escuelas municipales. Eso es lo que hace, tocando sueños muy diferentes a cualquier otra cosa. ¿Alcalde? Bueno, yo, María Cecilia Toledo, la conocí yo en el Congreso Nacional por una simple casualidad. Me tocó ir a exponer el tema de lo que es contaminación ante la Comisión del Senado, ante la Comisión de... Medio Ambiente. Medio Ambiente. Y en esa oportunidad, bueno, los senadores nos invitaron a almorzar a sus comedores. Y fuimos, y en ese instante se acerca el senador Horvath y me dice que quiere presentarme a alguien importante en el ámbito de la música y que él cree que sería bueno que viniera a Coyeque. Y ahí conocí a María Cecilia Toledo, empezamos a conversar, y rápidamente uno instala su trabajo, su producto. Entonces yo le cuento de este proyecto. Y ella como que no logró entender muy bien el formato. Me decía, pero ¿cuál es el objetivo final? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que quieres proyectar con esto? Y en esa oportunidad le dije, mira, nosotros tenemos un encuentro de orquesta para más o menos el 10 de septiembre. Sería bueno que participaras para que conocieras el proyecto en sí, porque seguramente yo no voy a saber explicarlo bien hasta que no lo conozcan. Y es por eso que llegó acá. Ella hizo una oferta, la verdad es que para la calidad, en realidad fue bastante bondadosa la oferta que ella hizo. Accesible. Muy accesible. Porque la presentación que hizo en el Centro Cultural, el día viernes, anterior, el día viernes, lleno total y aplauso, todos terminamos de pie aplaudiendo la presentación de María Cecilia junto con el maestro Valentín. Y hoy día me llamó, hoy día me llama para decirme que ella está fascinada con el proyecto, que lo mismo que dijo acá, lo voy a contar donde yo pueda, donde me pare a conversar voy a contar de lo que se está haciendo en Coyhaique. Porque nunca había conocido un proyecto como este. Y es más, se acercaron cuatro de las niñas de distintos ámbitos a preguntarle si ella podía venir a hacer clases de canto acá. Y ella quiere hacer eso. Y ella quiere colaborar con el proyecto y ella quiere volver y trabajar en este proyecto. Entonces claramente uno se siente muy orgulloso y aquí hay una apuesta que hemos hecho como municipio, aquí hay una apuesta que hemos recogido como consejo municipal, que no todos los municipios lo hacen, ni yo diría que casi ningún municipio lo hace. Como bien decía Ulises, tener 300 músicos de un mismo sistema, sistema municipal, donde tenemos alumnos con altos índices de vulnerabilidad, que jamás, jamás en su día pensaron tomar un instrumento. Nosotros estamos brindando esa oportunidad porque es nuestra responsabilidad. Tal vez nos vamos a sacar grandes músicos. O quizás sí. Pero mostrarle este mundo, mostrarle que sí pueden, que todo es posible en la vida, que vamos reforzando un montón de cosas, inclusive hasta temas de concentración, en el ámbito cognitivo también se va mejorando, todo ese ámbito. Eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción. Y si desde ahí sacamos talento, o sea, eso es bienvenido y seguiremos trabajando en esto. Nuestra apuesta es a seguir brindando oportunidad a nuestros alumnos. Ahí veíamos un pequeño ahí tocando su violín, muy pequeñito él, sus pies no tocaban en el suelo cuando estaba sentado. Pero ese niñito va a seguir en el proyecto y seguramente va a tener un dominio, va a leer música y seguramente va a pensar en llegar a hacer algo más con ese instrumento. Eso es lo que nosotros queremos. Ulises, ¿tenemos algún proyecto? Ahí está el niño que no tocaba el suelo, pero sí tocaba su sueño. Tenemos más proyectos porque todavía nos queda año. Sí. No se acaba todavía el 16. Sí. Pero antes quiero que no se me olvide, porque en televisión el tiempo pasa muy rápido. Agradecer a toda la gente que está apoyando esto, agradecer al equipo Tocando Sueños, agradecer a Alex Penegas que fue el director invitado de este concerto, que lo hizo espectacular, se entregó de una manera fascinante. Quedamos todos muy gratamente sorprendidos del trabajo que realizó Alex. También los arreglos que fueron íntegramente nuestros, no digo que lo hicimos nosotros, sino que son del programa Tocando Sueños, que es de un gran músico, muy joven, Cristóbal Tapia, que a él se le encomendaron todos los arreglos. La Dirección de Educación Municipal también invirtió en ese tipo de cosas porque nosotros necesitábamos arreglos para música chilena y también que fueran tocadas por niños. O sea, teníamos que tener la orquesta ABC para que ninguno esté haciendo mentiritas con su instrumento, sino que todos tocaran en relación a sus capacidades. A sus capacidades también. Entonces, todo ese trabajo fue planificado. Entonces, agradecer a todo el equipo, a la Dirección de Educación, o sea, a mucha gente. Y bueno, los proyectos, esto nunca para. Qué bueno que no pare. Tenemos comprometida la Orquesta Sinfónica Municipal para un concierto que se va a realizar el día 4 de octubre. Lo organiza el Consejo de la Cultura y las Artes junto a Anita Tiyu en el gimnasio regional. Ah, esto también es en el marco del mes aniversario de Coyhaique. Sí, me parece muy bien. Para que usted sepa, le estamos contando. Gracias por la información. Y bueno, eso. Tocamos con Anita Tiyu el día 4 de octubre. Oiga, y nos deja un espacio, ¿ah? Para ir a saludar a Anita. Sí, también. Somos fanáticos. Y lo bueno de eso, o sea, aparte de tocar con Anita, que ya en sí es algo grande y muy grande, es que vamos a trabajar con Sebastián Arrazuri, que es un grande de la Dirección Orquestal en Chile. Ya tuvimos una primera reunión la semana pasada. Él es director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad San Sebastián. Ha dirigido toda la Orquesta Sinfónica. Pero no ha dirigido la más importante, ¿ah? Sí, y está muy comprometido. De hecho, hoy día recibí los primeros arreglos de Sebastián. Entonces, ese sería como lo próximo. Y bueno, y con el programa, cada orquesta tiene que hacer su concierto final en cada escuela. Tenemos que hacer algo importante también con la Escuela Baqueano en sus 50 años. Así que muchas cosas. Sorpresas se nos vienen, entonces, con Tocando Sueño y la Sinfónica Municipal. Hay que decirle a la gente que nos ve que los niños que están en la orquesta Tocando Sueño, algunos de ellos forman parte de la Orquesta Sinfónica Municipal. Y que cada año tengo entendido que cuesta, cuesta, pero un montón el poder tener la audiencia y después de pasar esta gran prueba. Es que se ve por los niveles y eso es básicamente. Pero ya tenemos los frutos, o sea, ya tenemos a tres, cuatro que están a nivel. Entonces, los que tocan en la municipal, tocan. O sea, ahí hay que colocarle, como decimos nosotros. Tocan el sueño. Tocan el sueño. Entonces, sí, ya tenemos. Y tenemos proyectado, sí, sí o sí, el próximo año, marzo del próximo año, formar la orquesta ya, diríamos, en forma, funcionando semanalmente la Orquesta Estudiantil de Coyhaique. Porque ya tenemos nivel, tenemos universo, tenemos masa crítica, tenemos más de 40 músicos de estos 300 que están a un nivel para formar una orquesta y hacerlos tocar como orquesta estudiantil de Coyhaique. Sin tocar la orquesta sinfónica, sin mezclarlo. Tener una orquesta estudiantil solito, que puedan producir conciertos de buen nivel. Eso es nuestro trabajo el próximo año. O sea, ese va a ser como el producto final de lo que es el tocando sueño. Entiendo que desde ahí también se van extrayendo los... Queremos darle un sello más clásico. Esa orquesta tiene que ser formada bajo parámetros más técnicos, desde el inicio. O sea, tenemos ahí proyectos con esa orquesta estudiantil de Coyhaique. Muy bien. Bueno, ahí estamos conversando con Ulises Velázquez, el profesor a cargo, un gran maestro de acá, de nuestra zona, pues, con el programa Tocando Sueños, que este sábado hizo un... Fue una fiesta. Todavía no sé cómo decirlo, porque estaban todos tan contentos, todos tan felices y sobre todo los niños. Así que, Ulises, agradecerte el que pueda estar acá. Y vamos a seguir nosotros con el programa Somos Vecinos, alcalde. Yo no sé si usted quiere decirle chao. Sí, yo quiero agregar un tema más respecto de los agradecimientos, reconocimientos. Porque no se mencionó, en realidad, como dices tú, con una fiesta, con un sueño, finalmente tocar el sueño. Pero aquí tuvimos un apoyo importante de Aguas Patagonia. Y siempre ha estado presente, desde el inicio. Excelente. Desde el inicio. Era bueno recordarlo. No, es muy importante porque... Somos perfectos. Ellos son un aporte importante para que se realice el operativo esto. Ellos colocaron las colaciones, los almuerzos para los niños. 300 niños, no es menor. No, claro. Así que hay que agradecerle y reconocerle el apoyo de Aguas Patagonia en este proyecto y en este programa maravilloso. Y, por supuesto, reconocer al maestro Ulises Velázquez en su trabajo, que ha venido realizando y que lo realiza desde hace mucho tiempo. En algún minuto el proyecto de él quedó, de alguna forma, sin poder seguir. Y cuando llegamos nosotros, el 6 de diciembre del 2012, inmediatamente nos sentamos a conversar con Ulises. Y la visión, la mirada del Consejo Municipal permitió poder crear este proyecto, finalmente pasarlo a un programa. Y lo más importante, con un financiamiento de los fondos de educación que nos permiten abordar esta temática sin tener que irnos a postular a proyectos que muchas veces no salen y por no salir, las orquestas o el proyecto en sí quedan estancados. Quedan estancados, quedan estancados. Nosotros hemos hecho nuestra propia apuesta y creo que eso no lo hace ningún municipio en Chile. Y es por eso que hemos tenido el reconocimiento no solamente de María Cecilia Toledo, no solamente del maestro Valentín, sino que de otros actores importantes que han venido, directores importantes que han venido a conocer el proyecto. La fundación, que bien conocida como la fundación de la señora del ex presidente Lagos, también ha hecho, fundación de orquesta, si no me equivoco. Sí, fundación de orquesta. También ha hecho un reconocimiento directo a este proyecto. Este proyecto está siendo mirada para que se replique a nivel regional. Es decir, no estábamos tan errados, creo que no. Estábamos muy acertados al momento de decir vamos a tomar esto y no lo vamos a soltar y vamos a avanzar en lo que más podamos. Hoy día, el sábado, vimos los resultados. El sábado vimos niños felices. El sábado vimos a un público que disfrutó. El sábado vimos a dos grandes artistas acompañándonos que no teníamos pensado, pero les dio un realce, un toque y en definitiva fue una noche espectacular, redondita y creo que los niños se fueron muy contentos para su casa. Bueno, único, grande y nuestro, me voy a tomar de otro eslogan, el programa Tocando Sueños. Vamos a agradecerle a Ulises por estar acá, nuestro invitado. Muchísimas gracias. En este 12 de septiembre, bueno, nosotros seguimos con el programa Somos Vecinos, que ya pocos minutos porque nos extendimos y valía la pena extenderse con esta gran fiesta que fue la música que se tomó Coyhaique durante viernes y sábado. Alcalde, también pudimos entregar un nuevo espacio para que se vaya a mejorar, me refiero a la plaza de la población Villa Patagonia. Mire, yo lo invito a ver la nota y vamos a terminar resumiendo rapidito lo que ha sido esta semana de trabajo y lo que se nos viene. Adelante. Con la firma que lo ratifica este viernes se hizo entrega oficial de terreno para la construcción de la plaza en la población Villa Patagonia, la cual fue priorizada por el Consejo Municipal al Gobierno Regional de Aysén, logrando su aprobación vía fril por un monto total de 74 millones de pesos. Este proyecto busca convertirse en un lugar de desarrollo de la vida familiar y comunitaria, el cual pueda concentrar actividades de intercambio social, deportivo, recreacional y fomentar también actividades para el encuentro de los vecinos, vecinas, niños y niñas. En este aspecto, la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Patagonia, Graciela Agodoy, manifestó su alegría por este proyecto. En realidad que estoy feliz de cumplir una meta más junto a mi directiva y junto al alcalde que se ha puesto las pilas por las poblaciones. Así que eso me gusta, me gusta porque él está viendo la necesidad que hay en cada población. Así que le doy las gracias también por la cancha sintética que se inauguró hace pocos días atrás y en realidad que ahora vamos a ver una realidad aquí en los juegos para ver los niños, cómo juegan, hasta uno mismo venir a hacer gimnasia en la tarde, después del trabajo, para relajarse. Así que feliz con este espacio. La construcción de esta plaza, ubicada en Avenida Divisadero Oriente con calle Cerro Cordillerano de Coyhaique, considera luminaria LED, cierre perimetral con estructura metálica, un sistema para la evacuación de las aguas lluvias, una zona lúdica con juegos infantiles donde se agregará uno para niños que estén en situación de discapacidad, una zona deportiva con máquinas de ejercicio y una zona cívica para actividades con la comunidad. Esto es hacer justicia con espacios que estaban abandonados, así declaró fue el alcalde Alejandro Guala en su discurso. Nosotros igual estamos muy contentos de poder cumplir con un compromiso que habíamos unido ya un buen tiempo atrás y que costó bastante sacarlo, pero hoy día estamos entregando terreno para comenzar el movimiento de tierra y en definitiva la instalación de los juegos, de las máquinas de ejercicio, de todo este espacio recuperado para la comunidad, para la gente de la población de la Villa Patagonia, del Bosque, los niños sobre todo que van a tener un espacio adecuado para poder jugar. Así que estamos muy contentos, como decía la señora Graciela, nuestro enfoque, nuestro sello ha ido en recuperar espacios públicos en las poblaciones, en los sectores altos, entendiendo que estaban sin este tipo de equipamiento y como Consejo Municipal hemos tomado la decisión, certera diría yo, de ir recuperando estos espacios y entregando espacios adecuados para nuestros niños, nuestras familias que viven acá. Reafirmando el compromiso de gobierno, el intendente de la región de Aysén, Jorge Calderón, insistió en la transformación positiva del entorno con este tipo de iniciativas. Como sitios de diazo y subutilizados, hoy día se transforman y nos permiten, con recursos del gobierno regional, con proyectos presentados por el municipio, dar un nuevo rostro a los distintos barrios, puntualmente hoy día en este lugar un espacio que se va a transformar en un lugar de encuentro de las familias, de esfuerzo de nuestra capital regional, un lugar de espacio donde los niños, los adultos mayores van a poder compartir. Así que grato de acompañar a su dirigente, al alcalde del Consejo Municipal, en esta pequeña gran obra que como muchas otras están dando un vuelco distinto a lo que es el Coyhaique en sus distintos barrios y en sus distintas poblaciones. Por último, hay que señalar que esta obra de una superficie de 712 metros cuadrados será ejecutada por el contratista Mario Fuentes, teniendo un plazo de ejecución total de 90 días. Bueno, lo decía el intendente alcalde, se está cambiando el rostro a la ciudad de Coyhaique desde hace harto tiempo ya. Y no solamente a nivel urbano, sino que también a nivel rural, porque hoy día usted estuvo en las localidades de Arroyo del Gato, de Ñireguao. ¿Hay una transformación de lo que ha sido la ciudad? En el ámbito urbano acá en Coyhaique, efectivamente estamos recuperando espacios públicos en las poblaciones principalmente, donde entendemos que tenemos que hacer eso, recuperar los espacios públicos que de alguna forma estaban abandonados. Y lo hemos hecho a través del programa Barrio, con proyectos Free, con proyectos Surdere, hemos buscado distintos financiamientos para ir recuperando esos espacios. En la población donde entregamos este espacio para hacer una plaza, Villa Patagonia, con Población del Bosque, ya hicimos la cancha de pasto sintético, ahora viene la plaza. Posteriormente vendrán otras obras que nos han solicitado. Y claro, hoy día estuvimos en Ñireguao y en Arroyo del Gato. En Ñireguao fuimos a la escuela, donde entregamos un mejoramiento, un revestimiento térmico y mejoramientos interiores en cuanto a infraestructura, una inversión de 86 millones de pesos más o menos. La fuimos a inaugurar y además de eso, dimos cuenta un poco de toda la inversión que se había hecho desde el 2014 a la fecha. En el caso de Ñireguao son 166 millones de pesos que se han invertido en mejorar la infraestructura, el equipamiento del colegio. Por lo tanto, estamos ahí colocando una buena cantidad de recursos para dar buenas condiciones a nuestros alumnos que estudian en ese colegio. Lo propio hicimos en la escuela de Arroyo del Gato, donde ahí evidentemente el número de alumnos es bastante menor y la inversión también en términos concretos son algo de 96 millones durante 2014, 2015, 2016. En esta oportunidad también se invirtieron 86 millones de pesos en mejoramientos térmicos, se hizo una multicancha en el mismo colegio y se mejoraron los espacios. Así es que nos fuimos hoy día a entregar todo eso a los alumnos, nos recibieron siempre con mucho cariño, los padres apoderados estaban también presentes, así es que hay que agradecerles el compromiso que tienen con sus escuelas. La escuela en estos sectores se transforma en un ente muy importante, aglutina toda la comunidad. Es la gran institución. Exacto, es la gran institución, exactamente. Y entendiendo eso es que nosotros también hemos colocado una buena cantidad de proyectos y recursos en estos colegios. Qué bueno, alcalde. Esta semana se nos vienen hartas actividades también. Una de ellas, la más importante quizás para todos los chilenos, chilenas, es Fiestas Patrias. Fiestas Patrias, efectivamente nosotros ya lanzamos el programa, lo hicimos con este baile de los niños de distintos colegios, también de los colegios rurales. Y el día viernes estamos inaugurando también las fondas y ramadas en el sector El Claro, para que la gente y la familia vaya a disfrutar responsablemente, y vamos a insistir en esa frase, que la celebración, el estar festejando el aniversario patrio, se haga con mucha responsabilidad para así no tener que lamentar hechos después de, al final de la jornada, digamos. Así que estamos preparándonos ya para todo lo que va a ser la celebración de este nuevo aniversario patrio. Perfecto. Y por último, alcalde, podemos irnos adelantando brevemente, pero estaríamos prontos a hacer también el lanzamiento de lo que ya va a ser el aniversario de Coyhaique. Exactamente, el aniversario ya lo tenemos, yo diría en un 90%, ya absolutamente acotado. Ya está en el horno. Está listo. Y creo que ya estamos en condiciones de hacer un lanzamiento oficial pronto, y dar a conocer a la ciudadanía cómo se viene este aniversario de Coyhaique en términos de espectáculos, de actividades, y todo lo que hacemos permanentemente en este mes de octubre, cuando estamos celebrando nuestro aniversario comunal. Y evidentemente aquí ha habido un trabajo importante del Consejo Municipal, que es quien aprueba estos recursos y va aprobando, digamos, las actividades. Así es que estamos ya en condiciones pronto de hacer el lanzamiento oficial y dar a conocer a la ciudadanía de cómo se va a desarrollar todo este aniversario de la comuna de Coyhaique, donde evidentemente quedan todos cordialmente invitados a que vayan y participen de cada una de las actividades que se van a desarrollar. Se hacen desde el municipio, también otras instituciones se suman. Estamos viendo también lo que vamos a hacer con un aliado muy importante para nosotros, que es el Centro de Rehabilitación del Club de Leones, con quien siempre estamos trabajando parte del aniversario, en el sentido de llamar a la ciudadanía a que colabore en esta cruzada solidaria para que este proyecto tan importante que han levantado el Club de Leones siga manteniéndose en pie porque ahí tenemos una gran cantidad de vecinos, gente nuestra que está siendo atendida y muy bien atendida a través de este centro. Así es que vamos a estar en condiciones ya pronto de estar lanzando nuestro programa oficial de actividades de aniversario. Por último, se me queda en el tintero, hoy pudimos tener una muy buena noticia, vimos calle Riquelme, pasado General Parra con Adocreto, qué bueno. Sí, lo hicimos. Hay que felicitar al contratista que nos hace este trabajo, lo hace muy rápido. La verdad es que nos sorprendimos hoy día ya con la obra terminada, gratamente sorprendidos por supuesto, y en un lugar donde llevábamos mucho tiempo esperando, así que nosotros hicimos todo lo que corresponde a buscar los recursos del municipio, porque estas son inversiones nuestras, son municipales, a buscar los recursos desde el municipio para poder materializar la obra. Esos trámites demoran un buen tiempo y por eso es que nos tardamos un poco, pero hoy día ya por fin la gente que circula por ahí, los automovilistas, por fin pueden circular un poco más tranquilos, ya no hacer estos zigzagueos que se hacían para poder evitar esos forados, que eran más que eventos, eran verdaderos forados que había en ese sector y queremos seguir trabajando en otros. Si no me equivoco, en Condel también con Plaza hicimos esta intervención arreglando ese espacio. Nos quedan, por supuesto que nos quedan, y los vamos a ir abordando en la medida que vayamos consiguiendo y viendo de dónde vamos sacando los recursos para hacerlo, pero ese punto era uno de los más demandados. Qué bueno, entonces una muy buena noticia de lunes, sobre todo para los que transitan a diario por ese... Hay otra noticia en el ámbito de tránsito, ahora estábamos a través de la subsecretaría de transportes y a través de SECTRA específicamente, viendo un proyecto que viene hace mucho tiempo atrás, que son semaforizaciones para Coyhaique, y entiendo que ya estarían firmándose los convenios, por lo tanto obras debiéramos estar viendo ya en un corto plazo en Coyhaique, donde queremos darle prioridad al semáforo de Alfonso Serrano con Baquedano. Alfonso Serrano con Baquedano, muy necesario. Escuela Baquedano, puntualmente. Muy necesario ahí. Muy necesario, así que esperamos a que, Dios mediante, no ocurra nada en medio para que no se atrase la ejecución de las obras. Así que también una muy buena noticia para los vecinos, y hay que agradecer también al Ministerio de Transporte que apalanca estos recursos y nos permita a nosotros formular estos proyectos, y en definitiva después de mucho tiempo, llevamos harto tiempo en discusión con esto, por fin materializar el avance de esas semaforizaciones que han sido solicitadas por los vecinos, por la gente de la locomoción colectiva, y evidentemente por distintas autoridades que nos vemos siempre complicados con el tema de tránsito, sobre todo en esos nudos, como por ejemplo lo que ocurre en Escuela Baquedano. Muy bien. Con esta muy buena noticia, nos estamos despidiendo de esta edición del programa Somos Vecinos. Los dejamos a ustedes muy bien invitados a visitar nuestra página web www.coyeique.cl, donde tenemos toda la información semanal, cine, mesa del folclor, las actividades prontas del aniversario de Coyeique, de la semana de fiestas patrias, todas las iniciativas municipales están a través de este portal municipal o bien a través de nuestras redes sociales. Alcalde, que tenga buena semana, porque se viene con harto. Se viene una buena semana, con harto trabajo, pero ahí estamos, a pie del cañón, trabajando, poniendo el mejor empeño, y siempre en terreno, siempre caminando, siempre yendo a las localidades, siempre estando muy presente con nuestra gente. Bueno, así es, pues. Tal como dices, el nombre de este programa es porque nosotros somos vecinos, así que nos encontramos junto a usted y junto al alcalde Alejandro Guala en una siguiente edición.